hola amigos de youtube como están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de javascript y amigos el día de hoy vamos a ver algo bastante bastante interesante bien vamos a ver lo que se conoce como la estructura de control y el daniel que es eso que es eso que me dices y él no entiendo nada que es una estructura de control para empezar bueno ahorita los vamos a explicar todo así es que no se preocupen sale aquí tengo ya creado bien tengo creado un nuevo archivo que le nombre programa 6 bien lo almacené dentro de mi carpeta de programas javascript ustedes ya saben qué carpeta es bien y ya está lista para ejecutarse de hecho aquí en safari ya la tengo ejecutada bien entonces si yo guardo esto pues como todavía no tengo absolutamente nada pues no me va a mostrar nada bueno vamos a regresar a nuestro editor de texto en este caso atom y vamos a iniciar primero que nada que es una estructura de control sale vamos a dar una definición súper rápida y súper sencilla una estructura de control su nombre lo dice es una estructura que nos va a permitir controlar qué es lo que queremos que se ejecute dentro de nuestro programa sale es decir esta estructura de control va a definir si ejecutamos una cosa si ejecutamos un código u otro entonces existen varias estructuras de control sale y el día de hoy vamos a conocer la estructura de control y esta estructura de control a mi parecer es la estructura más sencilla sale y bueno pues vamos a enseñarles cómo es que funciona al día de hoy bien primero que nada vamos a crear ok una variable que vamos a ponerle valor a esa variable y a esta variable vamos a asignarle un valor true ahora qué es lo que estoy haciendo aquí ya nosotros vimos que hay distintos tipos de datos ya nosotros vimos cómo se crea una variable cómo se le asigna un valor ok entonces lo que estamos creando aquí es una variable que se llama valor y tiene asignado un valor true en este caso es un tipo de dato booleano recuerden que los tipos de datos booleanos solamente tienen valores true y false es decir verdadero y falso bien otra de las formas de poder ver este tipo de dato es como algo binario cuando sea un 1 va a ser true y cuando sea 0 va a ser falso bien ok ahora con esto vamos nosotros a imprimir ok en pantalla un mensaje que va a ser bien sencillo vamos a imprimir nuestra bien nuestra variable de valor vamos a observar esto y vamos a ver qué es lo que pasa si la ejecutamos acá vale podemos observar que nos está mostrando el contenido de esa variable en este caso el contenido de la variable es true bien si yo cambio a false el contenido de esa variable pues va a ser false bien cerramos esto recargamos nuestra página y ahí tenemos nuestro falso perfecto ahora la estructura de control ok de if else se define de la siguiente manera vamos a poner la palabra reservada if vamos a abrir y cerrar paréntesis y después abrimos y cerramos un bloque de código un bloque de código un bloque de código sale se representa con llaves la llave de apertura y la llave de pues de cierre bien después de esto ok después de que termina nuestro bloque de código vamos a poner la palabra reservada else y abrimos y cerramos otro bloque de código esta es la estructura de control de este perdón esta es la estructura de control if else sale y así es como se va a definir ahora dentro de este paréntesis que tengo yo aquí creado nosotros vamos a poner ok una expresión bien una expresión una variable un valor etcétera que nos devuelva ok un valor true o false por eso es que creé yo esta variable de aquí arriba para explicarles esto esta variable por el momento contiene un valor false ahora la expresión bien que yo agregue aquí debe devolvernos un valor true o un false ya sea una función les repito ya sea una variable sea una expresión de comparación etcétera entonces por ahora bien vamos a enseñarles solamente el funcionamiento de esta estructura de control con una variable en este caso nuestra variable que ya creamos aquí bien voy a poner aquí valor sale que es la variable que va a evaluar mi estructura de control ahora vamos a ver cómo es que funciona la estructura de control si ok si el valor que yo le estoy asignando aquí ok es true va a ejecutar las instrucciones ok que estén aquí es decir dentro del bloque de código de if sale si el valor que yo le doy o que obtiene de ahí es false va a ejecutar las instrucciones que tiene en él sale se lee así de sencillo esta estructura y tú ejecuta esto este código y es false ejecuta este código así de sencillo sale con esto nosotros amigos podemos determinar qué código ejecutar dependiendo de las necesidades que tenga tanto nuestra aplicación como nuestro programa o bueno cualquier programita aplicación script que nosotros queramos crear sale entonces vamos a hacer un ejemplo súper sencillo de esto va en este caso vamos a evaluar nuestra variable valor que tiene false sale si tiene false mi variable valor lo que debería hacer es ejecutar un código que está aquí pero bueno vamos a poner dentro de esto un alert sale que diga lo siguiente el valor es su bien vamos a copiar esto y lo vamos a pegar aquí para que diga el valor es false así de sencillo si ok repetimos esto si el valor que tenemos nosotros aquí es true va a ejecutar este código de aquí todo el código que esté dentro del bloque de código de nuestro if si no ok si el valor que tenemos aquí es falso va a ejecutar todo el código que esté dentro del bloque de código de él vamos a guardar esto y vamos a analizarlo bien nuestro valor nuestro valor que estamos analizando en este caso es esta variable que se llama valor sale y tiene un valor valga la redundancia de false por lo tanto nuestra estructura de control de if else debería ejecutar este código vamos a ver si eso es cierto bien vamos a recargar nuestra página y podemos observar que nos muestra aquí un texto que dice el valor es false lo que está pasando es que se está dirigiendo ok directamente evalúa el valor false y se dirige directamente a esta parte es decir este código que tengo yo aquí arriba ya no lo va a ejecutar porque la estructura de control le indicó que no lo ejecute sale si yo me regreso a mi página y cierro esto bien podemos observar que no me muestra el otro mensaje entonces si yo pongo a este un valor true sale entonces si la estructura va a determinar que este valor es verdadero y va a ejecutar las instrucciones que estén dentro de esto vamos a guardar esto y vamos a comprobarlo bien recargamos esto y podemos observar que ahora nos muestra que el valor es true bien entonces espero amigos que este pequeño ejemplito les haya quedado claro para el uso de la sentencia de control if else les repito una sentencia de control pues no es más que lo propio que dice su nombre bien que es intentar controlar el código que se va a ejecutar dentro de nuestras aplicaciones es decir va a ejecutar un código u otro dependiendo de lo que nosotros le indiquemos o dependiendo de los valores que tengamos como resultado sale entonces bueno pues si ustedes tienen alguna duda acerca de esta estructura de control no se preocupen déjenla aquí debajo en los comentarios o envíenme un mensaje a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido vale no olviden amigos suscribirse dejar su like compartir este vídeo con alguien que crean ustedes que le pueda servir y nos vemos en el próximo vídeo bye ¡Suscríbete!